Al norte de la comarca Antequera, trazado urbano con espaciosas calles y amplias zonas verdes. Sus principales emblemas son la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Cruz del Humilladero, de gran valor histórico, emplazada a la entrada del pueblo. Promotor del turismo rural, dotado con modernos servicios y todas las comodidades. Lugares para disfrutar de la naturaleza. Infinidad de rutas naturales que se adentran en la sierra mostrando el máximo apogeo de la tierra andaluza. Humilladero, en el corazón de Málaga.